Joe, ya está prendido, 2015, amigo campeón El 14 de febrero es una época especial donde hay muchos regalos y no sabes quién te los va a dar Pero de seguro te los va a dar una persona que te ama de verdad, no lo puedes negar Tienes muchos fans, 1, 2, 3 para variar, pero es un día especial donde reina el amor y la amistad Por eso hoy les canto a todos los chavos enamorados y a todos mis amigos que siempre están a mi lado Que a todos les mando muchos abrazos y bendiciones a todos los enamorados Todos somos casi hermanos, he tenido momentos grandiosos a su lado Solo tengo unas palabras que decirles, los quiero y los amo, a todos mis hermanos por igual Gracias a ustedes, soy feliz, los quiero mucho Soy feliz porque los tengo aquí, ustedes me hacen muy feliz Tenemos que salir a echar desmadre un ratito, tenemos que vivirlo, gritarlo y exigirlo El 14 de febrero hay que vivirlo, compartirlo A veces me sentía muy solito, pero al verlos llegar, me puse muy ronquito Como un Power Ranger rojo, pelearme con los monstruos Sorpesarme como un loco y comer como un lobo Tomaré una copa de whisky rojo, pero no porque me aloco Tomame una foto cabrita, estoy muy mono Estoy feliz porque los tengo aquí Los quiero mucho a todos, gracias por esta amistad No Tienes No Tienes No Tienes No Tienes Gracias.